Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Vivo en las paredes de tu laberinto Llego de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le entregues a mi boca tu lugar favorito Déjame sobrepasar a tus zonas de peligro Hasta conquistar tus guitos Y que mi beso apellido Pasito, pasito, sobre, sobre, sí Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, sobre, sobre, sí Nos vamos pegando Que le entregues a mi boca tu lugar el favorito Déjame sobrepasar a tus zonas de peligro Hasta conquistar tus gritos Y que mi beso apellido Pasito, pasito, sobre, sobre, sí Nos vamos pegando poquito a poquito Le entregues a mi boca tu lugar